Pues buenos días a todos, mi nombre es Fausto Bermúdez y estoy nada más y nada menos que con Federico Krause. Federico, muchísimas gracias por aceptar este espacio, creo que hacía tiempo que ya quería conseguirte, que ya quería tener un espacio contigo, hace tiempo que sigo tus videos, que he visto tu información, sales a la plática ahí en las cafeterías ganaderas, muchas gracias por este espacio y bienvenido. Bueno, Fausto, para mí es un placer encontrarte en las redes sociales y que compartamos esta pasión, esta pasión que es por la ganadería y la producción, que no deja de ser todo un negocio y tenemos que hacerlo así. Doy gracias a la tecnología porque esto nos permite, a pesar que estamos a muchos kilómetros de distancia, vos en México, yo acá en Argentina, en la provincia de Misiones, esto que nos une, que es la pasión ganadera, nos va a permitir, no tengo ninguna duda de que nuestras capacidades, nuestra pasión y nuestro conocimiento nos unan para mejorar, para poder dar un granito de arena en esto que es la ganadería bovina de carne en este caso, ¿no? Entonces estoy muy agradecido de compartir este tiempo que sin lugar a dudas va a ser el principio de una fructífera relación de dos apasionado por la ganadería. Padrísimo, padrísimo. Muchas, muchas gracias nuevamente. Platícanos un poquito de ti, para la gente que no te conoce, este, ¿quién eres? Ya nos mencionaste que eres de Argentina, que precisamente estamos muy lejos uno del otro, pero nos une la ganadería, que es lo que más nos gusta, este, platícanos un poquito de ti y qué tema nos vas a compartir el día de hoy. Bueno, un poco, siempre empiezo estas charlas que a mí me unen mucho con México, con tu país, porque en mis distintas redes sociales tengo muchos seguidores de ese gran país que es México, ¿no? Entonces, para mí es un placer compartir esta charla con vos. Mirá, yo soy, además de una apasionada por la ganadería, soy un médico veterinario, soy argentino, nacido en la provincia de Córdoba, tengo 47 años, soy egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina, que realmente, además de ser una casa de estudio, fue un lugar donde realmente pude formarme y capacitarme, pero, ¿viste?, como eso no alcanza, porque uno adquiere conocimientos técnicos, teóricos y después hay que salir al campo, dicho literalmente, ¿no? Soy padre de dos hijas, dos hijas hermosas que tienen ahora 21 y 18 años y, bueno, yo pongo en mi presentación que soy un exjugador de rugby. El rugby para mí fue una formación, una formación donde me brindó muchas cosas, que lo brinda ese deporte, que a gente le puede gustar, a otros que no, pero es indudable la formación que nos da. Y un poco en lo profesional, toda mi carrera profesional la he hecho justamente como asesor en producción bovina de carne, capacitador en ganadería este último tiempo y fundador de Genética y Producción. Genética y Producción nació un grupo que hoy tenemos 60.000 integrantes, como te decía, muchos de México, pero que nació como la idea de esto de compartir conocimiento, ¿no? Esto de que la gente, que es un poco la base de la charla que vamos a tener hoy, es un poco que la gente entienda el por qué y para qué de cada cosa, ¿no? Entonces, esa es un poquito la presentación que te puedo hacer. Yo hago mucho hincapié en la formación profesional, en cuanto a que es importante, justamente como profesional, como técnico, conocer todas las variables que hace a una producción y esto lo hace desde cero, digamos, desde lo más básico a lo más profundo. ¿Por qué? Porque es la forma de uno entender y ponerse en el lugar de la gente que lo va a realizar, para que entiendan el por qué y para qué de cada acción. Entonces, esa es un poquito la presentación. El tema que vamos a tocar hoy, me parece que es un tema muy interesante, pero no solamente del punto de vista técnico, de la tecnología en sí mismo. La charla que vamos a dar hoy es Diagnóstico de Premies como herramienta de manejo reproductivo. Y esto es muy importante, y es importante que puedan ver cuál es el objetivo de esta presentación. Justamente, el objetivo de esta presentación es que sea un disparador motivacional. Yo creo que humildemente lo pido, que nos saquemos todos los prejuicios, todo lo que es la tecnología en sí misma, y que esto sea tan útil para colegas profesionales y para la gente que trabaja en ganadería. Yo creo que el capital que tenemos nosotros, y tienen todos los que estamos en la ganadería, es el conocimiento. No nos olvidemos que cada vez que estamos en el campo, y que el trabajo de campo tiene su característica, lo que es por ahí la monotonía del trabajo, nos lleva a hacer las cosas de una determinada manera y pensar que es así. Y es muy importante entender el por qué y para qué de cada acción en esto. Entonces, esta charla, brevemente, tiene que ser un disparador motivacional para generar inquietudes, inquietudes, preguntas, todo lo que nos lleve a ser cada vez mejor en nuestro trabajo. Excelente, excelente. De hecho, nos están escuchando, que no se les vaya a pasar. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, nos escriban aquí en el canal para poderles ir resolviendo las dudas. También, hablando ahorita, poquito antes de que empezáramos a grabar, decíamos que estábamos en la era de la información y la falta de conocimiento, y es algo de lo que estás mencionando que creo que es súper importante. Hay, como dices, hay la parte técnica y luego la aplicación, y luego la interpretación de la aplicación. Es algo más o menos de lo que nos está dirigido un poquito la presentación. Claro, exactamente, Fauta. Es un poco que... Mira, para que a todos nos vaya bien en esto, que es la ganadería, tiene que ser un negocio para todos, para el dueño, para el empleado del campo que recorre las vacas, y para el profesional. No basta hoy con llegar a un lugar, hacer un trabajo e irme, esto lo digo para el profesional y para la gente, porque no es una transacción solamente comercial en cuanto a que yo hago un diagnóstico de PNES, cobro y me voy. Y el campo no sabe qué es lo que obtiene eso. Entonces, esta charla está justamente para este tema y para muchos otros que vamos a tener, que sean con el mismo dinamismo y con el mismo objetivo. Extraer el jugo al profesional, al campo, y justamente del empleado del que está en el campo al dueño. Porque de esa manera todos nos beneficiamos. ¿Y por qué digo esto? Porque acá, cada uno tiene que ser el líder del propio trabajo, del peón que está en el personal que está en el campo recorriendo, que cuida la aparición, que cuenta la cantidad de vacas preñadas, y que es la que recibe él después del trabajo. Eso es importantísimo, que sea el líder del propio trabajo que realiza. Y esto, esa persona que trabaja de esta determinada manera, que no es algo, no es un protocolo, digamos que sea totalmente distinto a lo que se viene haciendo, sino que es entender lo que hacemos y cómo lo hacemos y medir. Yo creo que Wolf Auto, que sos un apasionado por la medición y por los números, y esto va hacia eso, porque si no medís y no generas, no sabes en qué lugar estás. Y esto, indudablemente, a la persona que lo hace, en cualquier rango de posición estratégica del trabajo, le da indudablemente un valor agregado a él como persona. Viste muchas veces que hacemos un curso de inseminación y eso te da un valor agregado a vos, pero lo tenés archivado como un cuadrito. Bueno, en esto pasa mucho eso en la realidad, que no le das dinamismo y no te lo pones en valor. Y hoy la gente capacitada es muy necesaria y no abunda. Y esto demás resulta en un valor agregado al sistema ganadero en el cual trabajamos. Vamos a pasar al corazón de esta charla que estamos teniendo y podemos decir que en ganadería tenemos que dejar el piloto automático y ponernos en acción. Esto es para todos, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco del diagnóstico de preenies, o sea, la herramienta del tacto rectal y que es el diagnóstico, básicamente tiene varias aristas. Obviamente que la que podemos ver, principalmente, es el diagnóstico de preenies. Por tacto rectal, o sea, introducir la mano por el recto de la vaca y hacer un diagnóstico en cuanto a que está o no está preñada, o sea, hay dos resultados. O, últimamente, o hace tiempo que está implementado, es la ecografía. Con la cual, ¿qué diferencia hay entre los dos? Que la ecografía justamente te permite determinar preenieses de menos días que el tacto rectal. Obviamente, todo con sus correspondientes ventajas y ventajas que ya las vamos a ver. La aplicación del diagnóstico reproductivo por tacto rectal o ecografía, como te dije, tiene las siguientes opciones. Y bueno, te pido, Fausto, si querés que paremos y charlemos, ningún inconveniente lo vamos haciendo. Si no, yo avanzo, ¿viste? Justo te iba a preguntar antes de continuar con la charla. Ahí, en la parte de, literalmente, el tacto rectal contra la ecografía, qué tanta, obviamente, bueno, en el caso de acá, de México, ya es muy pequeña la diferencia en costo entre el tacto rectal y la ecografía, ya es muy similar, o la diferencia es insignificativa para, contra el beneficio de poder verlo, detectar una preñez antes de tiempo. Te quería preguntar, para la gente que todavía no sabe un beneficio de uno o del otro, en el caso de la ecografía, también se podría detectar, por ejemplo, una matriz infantil, algún problema en los ovarios, algo que normalmente el médico con el tacto rectal ya está acostumbrado o puede detectarlo de la misma manera, o él simplemente es más fácil, es más difícil. ¿Y qué tanto porcentaje consideras tú que puede haber de absorción de embrión si se detecta una vaca madura, porque las vaquillonas, pues normalmente son, tienen mayor porcentaje, pero si nos basamos en esa gestación de 42 días contra una de tacto rectal, ¿qué diferencias crees que hay en esas cosas, en esas dos, tres cositas? Bueno, realmente es excelente tu pregunta, Fauto, porque la aplicación del diagnóstico reproductivo por tacto rectal o ecografía tiene tres grandes áreas, digamos. Uno es el diagnóstico de prevenienz, como estábamos hablando. Obviamente, el diagnóstico de prevenienz por ecografía es un poco más temprano que el de prevenienz por tacto, y ya vamos a ver por qué y cómo. El segundo es un examen pre-servicio en vaquillonas, por ejemplo, y obviamente la utilidad en la clínica reproductiva. ¿Y esto? ¿Cuál sería el valor principal de un diagnóstico diferenciado de ecografía? Por más que se utilice mucho, viste que como todo veterinario profesional tiene que saber hacer tacto rectal, diagnóstico de prevenienz o diagnóstico de aptitud reproductiva, y a su vez tiene que saber utilizar también el ecografía y en determinado momento para qué utilizarlo. Cuando adelantamos el diagnóstico de prevenienz, obviamente que nos acercamos más hacia la fecha del servicio del animal, decíamos de 37, 42 días, y obviamente tenemos más posibilidades de después de pérdida. A tu pregunta, hay un porcentaje que yo le he detectado, sea por distintas causas, hasta un 10% de diferencia entre lo que el ecógrafo detectó a los 37 días y después cuando yo hago un diagnóstico confirmatorio en los 90 días. ¿Qué te quiero decir de esto? Que hay que hacer un examen complementario. Ahora va a decir, le voy a dar dos servicios, voy a tener doble gasto, pero el hecho de la ecografía en fecha esterpana es justamente por el destino que vamos a usar. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito, porque quiero suplementar a las vaquillonas que quedaron preñadas o retenidas del servicio, no quiero dar de comer a todas y no solamente las preñadas, bueno, esa es una herramienta. Tengo que saber por qué voy a, así como tengo que saber por qué voy a hacer un diagnóstico de preñés, sea por ecografía o sea por tracto rectal, cuál es el destino y por qué lo voy a utilizar. De muchas veces no se sabe. Entonces corren directamente a hacer una ecografía temprana y después las pérdidas, que vamos a verlo, las pérdidas son grandes con respecto al porcentaje de animal. Y son, pero hay pérdidas normales o pérdidas porque hay algún problema emergente. Pero esa es un poquito la aplicación del diagnóstico en estos tres casos. Diagnóstico de preñés, examen pre-servicio o clínica reproductiva. Ahora, vamos a ver, Fausto, ¿cuál cosa vos me cortás y me decís si querés que repasemos algo o después hacemos otra charla sobre esto que es muy interesante, que es un poco ahora y vamos a ver la planificación y ejecución del diagnóstico de preñés. ¿Por qué es esto importante, Fausto? ¿Por qué? Porque no podemos salir como decimos acá en Argentina como un bombero, salir, bueno, ahí viene el veterinario, vamos a cerrar las vacas, vamos a estar, cortamos, sino que tiene que haber un trabajo previo. En ese trabajo previo, son tan importantes, hay cuatro puntos que son fundamentales. las instalaciones es fundamental, Fausto, que controlemos, que estén, esto parece, es tan heterogéneo el grupo de ganaderos que trabajan y es tanto que yo creo que a todas las cosas tenemos que hacer hincapié, las instalaciones son fundamentales, tanto para el bienestar de las personas que trabajan, bienestar para el animal y además para el trabajo que vamos a realizar, no es lo mismo trabajar de manera cómoda y esto no se refiere a un confort de solamente que estén bien, sino que es en cuanto al ritmo de trabajo que vamos a poder ejecutar, ¿no es cierto? Segundo punto, además de las instalaciones, es el personal, que tengamos la cantidad de personas adecuadas, ni más ni menos, yo estoy en contra de la sobreabundancia, porque en definitiva después nos molestamos entre nosotros y no se hace la forma bien. El tercer punto es el veterinario, obviamente que esto depende mucho si el campo cuenta con un veterinario, si hay un profesional que está frecuentemente en el campo o muchas cosas de los profesionales que somos que tenemos que, si realmente está en tienda y capacitado y cuál es la visión de Bosca que necesitamos más allá de hacer un diagnóstico de preñez puntual. Te vuelvo a repetir, no es que no sirva, sino que a esta altura es un momento clave en cualquier ganadería el diagnóstico de gestación. Y esto es importantísimo, Fauto, porque eso es una foto que vemos en un determinado momento, pero la película es todo el año y esto es lo más interesante. O sea, vos en el momento del tanto no vas a poder corregir nada, sino que vas a poder distribuir la información y utilizarla de la mejor manera posible. Y en cuarto punto es la logística acá. Acá es importante saber cómo vamos a dónde vamos a manejar los rodeos, cuántos rodeos podemos tener encerrados para hacer el diagnóstico o todo lo que hace además del plan sanitario que podemos ejecutar al momento que hacemos el diagnóstico de prevenidas y todo eso que es muy importante. Justo en esa parte del protocolo sanitario, creo que nosotros en la escuela lo explicamos de una manera muy sencilla y decimos es muy diferente ser eficiente que eficaz. ¿A qué se refiere esto? que muchas veces tenemos las instalaciones correctas con el equipo correcto y el dueño de la finca o del rancho lo que quiere es avanzar rápido y decimos pues qué tan rápido avances probablemente sea menos importante que el veterinario tenga el tiempo de revisar cada uno de los animales para detectar algo más allá algún problema más allá de la preñez y entonces de nada te sirve ir muy rápido si no está haciendo el veterinario el trabajo que realmente tiene que hacer el trabajo completo como nos mencionabas que no es solo detectar la preñez sino también puede haber otras cosas por ahí y en la parte de logística creo que también es muy importante en la escuela tratamos de utilizar una tabla de pastoreo donde vamos a saber exactamente desde un año antes en dónde tienen que estar los rodeos en qué parte tienen que ir caminando para que lleguen con el menor estrés posible al lugar de trabajo y ahorita que mencionaste el protocolo de servicios me imagino que son las vacunas este el protocolo sanitario por ahí nos han comentado que hay que tener mucho cuidado en cuántas vacunas se apliquen en ese día ya que puede llegar a haber una cierta inflamación o un cierto estrés inducido por dichas vacunas que también puede afectar el embrión en cuanto a que no se logre pegar bien digamos o que ese estrés provoque que esa reabsorción del embrión pueda ser mayor a la tendencia que ibas a tener alguna experiencia que nos puedas compartir con esa parte eso es importante en cuanto porque esto es muy es muy dinámico entonces cuando vamos a realizar el diagnóstico predenina es cuánto tiempo a posterior de la fecha de financiación del servicio vamos a utilizarlo obviamente que no es lo mismo hacerlo 30 días que terminó el servicio sino hacerlo a los 60 días porque son los periodos críticos de la reabsorción tú recomiendas después de los 60 días se minimiza bastante el riesgo y además que hay un tema que es el tamaño de la predenina que vamos a diagnosticar y cómo lo vamos a hacer y eso nos lleva a que vamos a ver hay un tema que vos dijiste que no quiero dejar pasar que más allá de que nosotros trabajamos con un animal en el yugo en la casilla de trabajo donde metemos la mano hacemos el diagnóstico no podemos olvidar la visión de rodeo en la cual tenemos que trabajar no trabajamos con un animal sino trabajamos en un conjunto y qué quiere decir esto que es es muy importante cuando vamos a trabajar ahora vimos todo lo que es la pauta previa y ahora pasamos a lo que vos mencionaste que son las reabsorciones o las fallas diatrogénicas digamos que pueden ser causadas por el humano no solamente en el hecho de la vacunación sino en la forma del trato animal que el animal no se golpee contra imagínate que hay durante el desarrollo del trabajo de manga que es el diagnóstico de prenies hay y como no trabajamos con un animal sino trabajamos con un conjunto de animales hay estados de prenies distintos de prenies más grande a prenies más chica y toda prenies todo animal que es maltratado o sea tratado sin bienestar tiene la posibilidad de producirse abortos por mal manejo y eso está claro cuántas veces hemos visto después del diagnóstico vaca que le cuelga un hilito en los genitales externos que es la placenta o la reabsorción que ha tenido o la pérdida gestacional y eso se produce por problemas de manejo exceso de perro mira el manejo en cuanto con las bolsas en cuanto con el animal se adapta muchísimo al buen manejo como se adapta al mal manejo después lo podemos desarrollar eso pero cuando estamos en el en el trabajo en el en el en el asador digamos en la cocina del diagnóstico de treniez acá hay cuatro pautas que son fundamentales y que por justamente lo que me decías vos de la aceleración del productor por terminar y el veterinario por terminar también yo creo que acá el corazón de esto también es el profesional tenemos que ser muy profesionales justamente en la forma en que vamos a trabajar con esta herramienta del diagnóstico porque no solamente el 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 productor hace una inversión económica sino que tiene unas expectativas sobre esto entonces la mejor forma de hacerlo es en durante el diagnóstico reproductivo que vamos a utilizar es primero la información que vamos a obtener para tener una buena información individual y de rodeo hace falta una identificación puede ser por chip electrónico puede ser por caravana por tatuaje por marcas a fuego la que sea no hay predilecciones sino que justamente cada ganadero con su profesional y el equipo de trabajo esto es la gente que trabaja día a día sepa tenga buena identificación y eso nos va a brindar información además de que muchas veces el personal se lo valoriza mucho haciéndolo participar de este trabajo en cuanto que nos diga si conoce una vaca si sabe que esta vaca ha venido repitiendo muchas veces si esta vaca ha tenido una dificultad de parto y ha tenido después unas complicaciones en fin eso es muy importante otro punto en ese momento del trabajo es la bendición o sea ver la edad del animal y en base a eso saber cómo nos vamos a manejar eso se puede volcar todo en una planilla que es justamente la información sobre la que vamos a trabajar y también la condición corporal o sea el estado justamente que es una foto de una película que tienen al momento del 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 tacto digamos como vos decías el manejo previo va a ser que esta condición si es buena ha sido un buen manejo y si ha sido regular hay cosas para ajustar siempre hay cosas para ajustar entonces esto es quiero interrumpirte tantito creo que tocaste un tema que también es en el caso de México un gran problema que nos puedes platicar en cuanto a la condición corporal muchas veces creo que por ahí en el caso de acá del norte de México o en zonas desérticas en zonas nosotros le podemos llamar friables donde la producción del forraje se lleva a cabo en menos de 60 días y después tenemos que racionalizar ese forraje el resto del año entonces solo tenemos 60 días de un forraje de muy buena calidad por así decirlo después de ahí llega el invierno llegan los días fríos y hemos hemos visto por ejemplo que nos puedes que en el caso de acá es septiembre y octubre son unos meses bueno depende del lugar agosto y septiembre son unos meses de abundancia del forraje de mayor calidad y de ahí en finales de noviembre ya llega un frío grave entonces en cuanto a la condición corporal del animal creemos nosotros que es más fácil preñar a un animal en una pobre condición corporal que va subiendo de peso a preñar un animal en una buena condición corporal que va bajando de peso en esa parte que nos puedes compartir y también si nos en esa zonas de básicamente todo el mundo donde la disponibilidad de calidad de forraje se encuentra en un periodo muy corto entonces tienes que escoger o es al parto 45 días antes del parto y 45 días después del parto creemos que son los mayores requerimientos de la vaca o pones a la vaca a parir en las mejores condiciones de abundancia o la expones en las mejores condiciones de abundancia que nos podrías compartir de esas dos cosas que son un todo el mundo tiene opiniones distintas y me gustaría saberla tuya no no por supuesto pero yo creo que lo ideal es meterle la mayor cantidad de kilos posible al menor costo ese vientre que va a producir y en eso bueno va a ser un tema que vamos a charlar próximamente que es un poco el biotipo de la lima que tenemos que tener para esto o sea ponerle grasa a la vaca es lo fundamental porque la grasa es lo que va a movilizar las reservas hacia el ternero cuando para a la leche y a su vez es lo que va a hacer a generar un próximo celo pronto yo creo que en esto es muy importante el saber mirar o tener el vientre durante el año y cuáles son los momentos más importantes donde tienen que tengo que hacer hincapié todo lo que por ejemplo dijiste una gran verdad no es lo mismo que esté flaca y hay que ver cuál es el límite y relacionado con la edad que eso es toda esa información que nos da el tacto yo quiero que eso se grabe los que están escuchando que toda la información la obtenemos de un momento determinado porque no es lo mismo una vaca una vaquillona joven preñada flaca a una vaca de última cría flaca y que tienen que generar una recuperación la vaca adulta entonces el mensaje de esto es que hay muchas variables y cada campo tiene que ser diferente pero sabemos que tenemos que hacer coincidir la época de maduro fuerte forrajera del campo con la época de maduro requerimiento que va a coincidir en un periodo si puede ser de tres meses 60 días es lo ideal de tres meses entonces ahí es donde tenemos que hacerlo bien obviamente que hay muchos trabajos en la bibliografía donde cuando el animal pare con un estado corporal flojo después le va a costar mucho más recuperarse a no ser que tengas un campo de una pastura que realmente sea mejoradora pero eso es difícil de encontrar y si estuviese estamos haciendo mal el manejo porque esto es tratar de estabilizar todas las categorías y arranca con la vaquillona en ese sentido esto esta herramienta así avanzamos es importantísima trabajando durante el diagnóstico reproductivo vos fijate bien ahora que vamos a ver lo que es posterior las pautas a tener en cuenta posterior al diagnóstico reproductivo que obviamente lo vamos a ver no da esta charla para verlo en profundidad yo te invito que coincidimos con todos los interesados y hagamos otra charla para poder esto desmenuzar en cada ítem en cada categoría entonces las pautas a tener en cuenta posterior al diagnóstico reproductivo es primero utilizar la información ahora la calidad de la información la tenemos que poner nosotros el profesional y el personal que trabaja en el campo ¿no? entonces ¿cómo utilizo? y depende si yo tengo una mala calidad de información y obviamente la utilización que voy a hacer va a ser pobre porque no voy a saberlo y además saber qué es lo que tenemos que buscar y esto se trabaja en conjunto con esta información podemos integrar hacer un manejo integral de toda esta información de la información y además del campo y de los resultados que tenemos con esto porque obviamente si hay un resultado excelente del diagnóstico de gestación y bueno es fruto de un manejo integral saludable y bueno ahora si hay algo que falla o hay algo puntual que falla por ejemplo que falle en una categoría justa y bueno vamos a buscar justamente el punto 3 que es evaluación en equipo y esto esto no es encontrar culpable sino ver los puntos de esta cadena de producción de esta fábrica cielo abierto que se dice que es la galería cuál es el lugar donde fallamos y ahí es importante hacer participar en las buenas y en las malas cuando salen bien las cosas y cuando no salen tan bien saber dónde puede estar el punto crítico de control que tenemos que realizar y como pauta posterior son las ventas o sea este diagnóstico que hicimos este manejo nos va a generar ventas posiblemente que además son muy necesarias para el sistema ganadero ¿por qué? porque es un refresco de ingresos que hacen al producto por eso yo te digo y avanza un poquito es importante que miremos el bosque y no el árbol yo quiero que este que se tomó el trabajo de ver esta charla que estamos haciendo Fausto le quede un sabor de que se puede se puede mejorar se puede cambiar que esto es muy dinámico y que la ganadería es un área un rubro donde es más importante el recurso humano que los insumos que utilicemos y esto nos va a ayudar a entender el sistema y aprender para mejorar resultados si hace falta y esto ¿por qué? porque es un poco los puntos de trabajo de un año ganadero son el servicio que ahí se define todo el tacto la aparición y el destete en cada parte en cada punto de eso Fausto hay un porcentaje de eficiencia que nos va a determinar los resultados o sea de nada me vale a mí tener un alto porcentaje de preneces en el tacto si después en la aparición tengo muchas mermas y después del destete tengo muchas más o sea que en definitiva es importante las vacas que ponemos al servicio sobre las vacas que ponemos al servicio el porcentaje de terneros logrado que detectamos ¿qué nos podrías compartir ahí para profundizar un poquito creo que son cuatro áreas esenciales las que acabas de tomar básicamente son la parte más importante de la producción por así decirlo esas cuatro estaciones y dices que cada una de ellas se mide ¿verdad? del servicio del tacto de la aparición y del destete ¿qué nos recomiendas tú que tengamos en cuenta si me dijeras estas tres cosas es lo más importante al momento del servicio al momento del tacto al momento de la aparición y al momento del destete fíjate por lo menos en estas tres cosas porque creo que por ahí podemos ir desmembrando esta plática nos podríamos ir profundizando en esos temas y sé que la gente nos va a pedir que profundicemos muchísimo y vamos a quererte sacar toda la información pero si nos tuvieras que decir tres cosas de esos temas ¿qué podrían ser cosas que hay que tener en cuenta de lo que se te viene a la mente que es lo más importante? bueno en el caso del servicio es muy importante la duración hacerlo y para esto básicamente es importante cuál es la duración del servicio tiene que ser lo mínimo posible para concentrar la mayor cantidad de plenianzas en un corto periodo entonces acá tenemos que tener en cuenta el factor nutricional que es la condición corporal del servicio que a eso determina todo segundo la sanidad que esté que estén los toros controlados reproductivamente por enfermedades y aptitud reproductiva y además que estén tanto vacas como toros con la inmunización necesaria para evitar pérdidas que se dan en el servicio entonces y el tercer punto que dijimos nutrición sanidad es el manejo y acá es importantísimo la persona que está a cargo de recorrer el servicio así porque por ejemplo en agricultura es la siembra acá donde se determina todo en el servicio de ahí para adelante hay pérdida entonces la persona que está tiene que estar abocada 100% en el factor humano a controlar que los toros realicen buen servicio que las vacas se alcen que haya buen porcentaje de celo eso sería nutrición sanidad y manejo en cuanto al tacto es muy importante digamos tener separadas las categorías vacas adultas vaquillonas vacas viejas vacas de última cría eso es para poder realizarlo y acá tener bien separado tener planificado hacia dónde van a ir esos animales y si podemos llegar a clasificar las pequeñeces más grandes de las más chicas es un tema importante para poder darle un valor agregado en cuanto al manejo que le vamos a dar ¿para qué? para priorizar las que van pariendo adelante priorizar la oferta forrajera y además tener evaluar muy importantemente la sanidad digamos poder hacer la inmunización de de las vacas para evitar pérdidas pérdidas como son abortos reabsorción y eso en la aparición obviamente que esto es fundamental ¿no? o sea la aparición es muy importante tener apartado preñadas de vacías tener las categorías sensibles como son las vaquillonas aparte de las vacas adultas y tener saber que a cada personal que se le da un rodeo saber bueno que va a tener digamos entre comillas premios y castigos y que es responsable de cada y esto marcarlo bien separado ¿no? saber darle todas las herramientas que son para el manejo del parto eso lo podemos ver más adelante pero es importantísimo eso para tener una ecuación y posteriormente como último es el destete que es el momento donde sacamos los terneros de las vacas y acá es importantísimo llegar al animal al ternero de la mejor manera posible veremos cuando se hace como se hace pero la sanidad la nutrición y el manejo es fundamental padrísimo perfecto creo que esos temas se me ocurren 150 millones de preguntas de cada uno de ellos algo nada más ahorita que pudiéramos profundizar en el caso del destete ese estrés ese estrés inducido en el animal que por ejemplo el protocolo de sanidad debe de ser antes del destete porque si es después del destete el animal ya está estresado y puede llegar ahí algún algún este alguna enfermedad por el estrés como tal de destetar al animal y la otra cosa que te quiero preguntar es qué tanto afecta la edad del ternero en el invierno y qué tanto necesitamos protegernos con esas vacunas en el caso de acá del norte de México el el confundir o malinterpretar la información de ciertas personas nos llevó a la aparición en la mayor época época de abundancia de forraje verde no tanto de nutrición en el caso de acá fue más sencillo suplementar esa deficiencia de proteína porque digamos que en la época de sequía nuestros pastos mantienen la calidad y sólo le falta una pequeña parte de proteína pero al exponer los toros en el invierno pues no había un gran porcentaje de preñes precisamente porque eran animales gordos que estaban bajando de peso además de eso nos llevó a destetar o a pasar los terneros con las vacas en el invierno por así decirlo y hubo ciertas por más que quisimos proteger a los terneros en cuanto al protocolo de sanidad hubo ciertas laceraciones en los pulmones por llegar un ternero muy joven en el invierno y eso evitaba que se desarrollaran en su potencial y no nos dimos cuenta o por lo menos no se dio cuenta el norte del país en esas zonas frías porque hasta que no se llevaron a sacrificio esos animales a los 34 meses nos dimos cuenta de la gran cantidad de laceraciones en esos pulmones en la parte del destete que comentarios tendrías tú en esa parte alguna experiencia que nos quisieras compartir viste que el tiempo es tirano en esto de las presentaciones porque estamos al límite pero te puedo decir que el destete no es un día es un proceso y esto quiere decir que tenemos que preparar el animal el campo y la vaca para esto es muy importante que el animal entre nutricionalmente y sanitariamente a un momento muy estresante de su vida que es el destete en cuanto a la sanidad obviamente que es importantísimo que el animal llegue al destete con dos con doble dosis siempre es doble dosis de inmunización para las enfermedades que que son sensibles ¿Consideras tú que el destete y bueno en la vida del animal el destete y que se preña por una segunda vez una vaquilla serían las dos fechas de mayor estrés de mayor de mayor requerimiento nutricional se podría decir donde donde puede ser un parteaguas exactamente exactamente y ahí se mide ahí podemos medir mira y esto te hago para que bueno decirle a todas a todos tus seguidores a todos los que siguen tus canales que justamente tengo varios videos hechos en mi canal de youtube donde hablamos sobre el tema del destete la forma como pero que indudablemente sepan que es trascendental todo esto es trascendental tener conciencia de lo que genera en la fisiología en la biología del animal y saber que el destete no es a una fecha fija no hacen lo mismo en el norte que en el sur sino que es una herramienta estratégica para lograr preñar antes todas las vacas entonces vamos a hablar de un destete tradicional de 6 meses uno de 4 vamos a hacer un hiper precoz de 40 días como hacemos acá no me estoy trabajando y bueno todo depende de hacia donde apuntemos entonces mira veo que no como estar 3 horas charlando con vos porque esto es muy apasionante pero que la gente que nos está escuchando viste que quiero dejarles el mensaje de que se puede de que vos y yo seguramente vamos a hacer un canal de comunicación donde la gente pueda instruirse más allá de algo puntual y que vea todo un conjunto como vos me has dado temas puntuales que son muy muy enriquecedores viste entonces quiero dejarte que en esto que hacemos el diagnóstico de preniez estén está metidos el productor el veterinario y los operarios hay tradicional hay integral hay información toma de decisiones manejo reproductivo y eficiencia y todo eso sale desde justamente esto que hacemos que es el diagnóstico de preniez que influye la nutrición la genética la reproducción y la sanidad y por último te quiero decir estimado Fausto lo importante de llegar a la meta es lo que se aprende en el camino eso es fundamental eso es fundamental y bueno espero que la gente se motive como nosotros en esto viste que les guste y que sigamos conectados no yo yo creo que es un tema este que va definitivamente a a llamar la atención definitivamente vamos a salir muchas preguntas la gente nos va a pedir y no la gente sino yo también ya quiero continuar con esta plática y sé que nos podemos tomar varias varias horas en estas charlas a los dos nos gusta y podemos profundizar en cada uno de los puntos que has tomado creo que es de bastante valor esta plática y por lo menos una introducción de algunos temas que podemos abordar en un futuro y la importancia sobre todo de detectar por lo menos la preñez no tener tener siempre tener el diagnóstico de preñez considerado creemos nosotros que cuando cuando decía Tom Lasseter la vaca nos tiene que dar un ternero todos los años o un ingreso más bien todos los años y tiene que pagar renta ya sea con una cría o con el gancho es una es una muy buena manera de verlo creo que el empadre controlado de 63 días probablemente sea esencial por lo menos para tener un intervalo entre partos de 12 meses que es el objetivo de todo productor y y por ahí nos podemos profundizar muchísimo entiendo que el tiempo en esta ocasión es nuestra limitante Fede muchísimas muchísimas gracias por este espacio espero poder seguir continuando espero nos regales un poquito más de tu tiempo y y muchísimas gracias por este espacio y como dices el el llegar a la meta probablemente no es tan importante como ese camino y que mejor que nos compartas los errores del camino y lo aprendido en el camino para que la gente que nos escucha podamos reducir ese costo de aprendizaje y disfrutar un poquito más el camino de aprendizaje